Bueno, mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda, mi gente chula, preciosa, en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado. Miren, por aquí tenemos a un chef. Sí, don Mauri, le estamos mirando sus ingredientes. ¿Me voy a tomar una foto? Ay, sí, Merito, ahí está, está bueno, don Mauri, jajaja. No, decirle nada de que siempre hemos hecho algo así, pero en esta vez tengo tres muchachos allá que van a dar mi case y le gusta como la preparación de una hamburguesa hecha por don Mauri. Ajá. Pero no lo hay que tratar de hacer, usted está en su casa porque no estoy... No está tan... ¡Uh, don Mauri! Tomate, chile verde, ajo. ¿Huevo? Huevo. Dos huevos. Dos huevos. Vaya. El repollo. Repollo, lechuga. Lechuga, no va aquí, va para allá. Ajá, ajá, ajá. Ah, vaya aquí, 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 tráigala para acá entonces. Ahí voy a poner las tortitas. Ah, bueno, ah, bueno, disculpe, don Mauri. Vale, entonces la sal y la pimienta y este, nada más. Porque si le echo más, se arruina. Ajá, va. Y si le echo menos, no tiene mucho sabor. Vale. Esto va aquí. Vale, entonces si me da una pequeña pausa, por favor. Vaya. Vaya, don Mauri no, no, una por una, don Mauri. Pero bueno, la pasó, ah, pasó. Mira, pero qué huella, ah. Ajá, pero mi don Mauri, ah, no. Don Mauri nunca me había visto usar este churutillo. Ahí está de que se ponga una pequeña pausa, Diego. Ja, 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 ja. Porque hay que pedir, hay que pedir consejo. Ajá, ajá. Y le echó, ya le zampó ahí la cebolla, el tomate, el chile verde, el ajo. Ya la había lavado. Sí, ya estaba lavadito, yo estoy mirándolo. Pero don Mauri, siempre que vamos a hacer esto, vaya, siempre que vamos a hacer esto, yo le pido a don Mauri, de por favor, si dele, si está mirando, don Mauri. Que de por favor me haga la preparación de eso, ya sabrán que va a ser don Mauri, sí, el huevo, don Mauri. Ya sabrán que irá a ser don Mauri. Bueno, miren, aquí, por favor. La clara, aquí. La clara, aquí, dice. La yema, este chef, lo da todo equivocado. Por eso no trate de hacerlo en su casa. Pero para eso se pinta usted, don Mauri, sí, sí. Ya, ya estuvo, dele, hombre, se le va a caer el huevo. Ay, ja, 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 mire, mire, todo se le cayó, míreme. Ay, ja, mamá es que me hace gritar que se le va a caer el huevo, mire. Porque tenemos esas yemas, porque con esas yemas. Ay, está toda la yema caída. Con esas yemas las vamos a, las vamos a, a poner, a empanizar, para que la tortita de carne, o sea, la torta de carne. No hemos dicho todavía que vamos a hacer. Ah, no hemos dicho. No, solo lo presentó los ingredientes. ¿Estás satisfecho con esto? Sí, sí, vaya, ahí póngalo ahí en el zinc. En el zinc. Ahí, póngalo. Estoy satisfecho. Ajá, busca una cucharita para que lo... Sí, para la próxima me gusta el otro. Vaya. Vaya, mire, entonces siento que huele todo esto, Dino. Ajá, vaya. Miren, miren, lo único que con el otro quedaba es que nos enviraba, nos enloctaba todas estas cosas, Dino. Sí, el otro, es que el otro era más delgadito. Sí, sí, sí. Pero está bien. Este es como para hacer un chismón. Y estos muchachos, hoy en día tienen que comer vegetales, Dino, porque si no van a ser la generación que se va a quedar sin vegetales. Ajá, sí, sí. Hay muchas enfermedades. ¿Por qué le echa las yemas? ¿Sabes por qué le echa las yemas? Para que pegue la carne, no se vaya a despegar. Ah, la clara no la pega. Solo la yema. La yema es para que se pegue la carne, no se va a despegar. Ah, bueno. Nunca ha hecho usted... Pero no le está echando mucha bolada por estar platicando. Nunca le ha echado, no es que no es mucho. Ah, bueno. Nunca le ha echado usted a empanizado carne. ¿Cómo no? Vale, sí se empaniza con yemas de huevo. Ajá. Y harina. Pero como decía yo, que esta es otra clase de comida. Bueno, miren. Entonces, de aquí me voy a preparar unas, unas poquitas de carne. Ajá. Para unas ricas hamburguesas. Unas ricas hamburguesas es lo que estamos... Bueno, estamos... Lo malo, lo malo es que estos muchachos, que hoy en día nomás ven un vegetal y ya no lo como. Ya no les guste. Ajá. Como aquel cortador, yo los engañaba. Los engañaba a estos muchachos y les hacía la hamburguesa y no sabían lo que tenían. Pero aquí se nota, aquí se nota. Aquí se ven, ya van a decir, ay no, ya no lo tengo. Yo lo quiero. Ajá, así van a decir. Porque es el hinchede. Vaya, pero es, usted y yo ya sabemos de que así es. Porque le queda una rica hamburguesa, casera y buena, rica y sabrosa. Ajá. Así va a ser, va. Entonces, ¿qué piensa usted? Ajá. Se va con usted esta hamburguesa. Está buena, ajá. Y después yo le conozco a nosotros la comamos. Probablemente. Vale, miren. Ajá. Vale, entonces. Entonces, entonces, eh, posiblemente digan, a mí no gustarme. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Vaya, entonces vamos a volver más ratito cuando ya estemos calentando la plancha. Vaya. Ya, pues. Vaya. Vaya, vaya, Dieguito. No, en este comal. El pan. Vaya, vaya. Vaya. Ribby le tocó la cocinada. Ahí está poniendo la, 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 las, 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 hmm. Las carnitas, Ribby. Ajá. Y ya en un momento Diego va a poner a calentar las, pero. Apaga el huevo esto. Ajá. Apaga el huevo el pan. Ajá. Ya lo voy, ya lo voy a apagar. Bueno, a mí me asignaron cocinar las carnes. Para mí es algo fácil porque ya lo he hecho algunas veces. Ah, vaya. ¿Y qué va, y qué va y se comerá este día? Hamburguesas. Ah, hamburguesas. Sí. ¿Y te gustan las hamburguesas, tío, no? Uh, me encantan. Ajá. Eso es bueno para comer hamburguesas. Sí. Ajá. Así es que ya, Dieguito, se le asignó el pan. Sí, calentar el pan. Calentar el pan. A Ingrid. A calentar el pan. A calentar el pan le toca a Dieguito, a Ingrid la lechuga, a Mauri le tocó la carne y yo la platicadora en la cámara. Ajá. Ya, y vos, ¿cómo vas a saber que esta carne ya está lista? ¿Sabes cómo la querés? La carne es así y no esté como aguada, como si se quiere despedacer. Ah, vaya. Pero la quieren bien cocida, media cocida. Ah, ¿cómo la quieren? Bien cocida. Bien cocida. Ah, vaya. Casi quemada. Casi quemada. Ah, pues no tendrían ningún problema porque la quieren casi quemada. Mira qué buena. Carmen, mira qué es para hamburguesas. Ajá. Estas son double whopper de la burger chili. Ajá. Ajá, es así porque las otras son bien delgaditillas. Ajá. De más todas son trombo químicos. Cabal, cabal. Vaya, vamos a ver cómo van estos muchachos. Ya Diego se incorporó a lo del pan. Espérate, espérate. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a probar. Dije Reven que ya están. Ajá. Específicamente ya están. Uno le hace así una rajadurita. Exacto. Ya están. Ahí está. Entonces, ahí está ya. Vaya, apagala entonces. Apagala. Sí. Apagala ya de verdad que ya está. Diego está en, le toca la calentada del pancito que él lo va a dejar crujiente. ¿Cómo quieren el pan? ¿Medio calentado o crujientito? Vaya, crujiente. Diego, ¿ya habías, ya habías, ya habías en tu vida calentado pan? No. ¿No? ¿Y más, menos de hamburguesa? No. Ah, vaya. Y vos, Reven, ¿cómo ya te sentís que estás conforme con la cocida de la carne? ¿Así como te la pidieron? Está bien así como me la pidieron. Casi quemada la dio, pero bueno. Sí. Está bueno, va, porque así ya están seguros ustedes que está bien cocida. Está bien. Así que le vamos a dar un poquito más de juego al de Diego para que ver cómo le queda el de él. Vamos a tocarlo así. Ajá, está talguito. Está algo frillito todavía. Ajá. Así que ya van a proceder estos muchachos. El primer pan que salga, la primera hamburguesa que se van a hacer. Aquí tienen la mayonesa, el ketchup, y así van a ir ahí procediendo los platillos a hacerse las respectivas, este, respectivas hamburguesitas. Va, Diego, Diego, dale con todo, Diego. Ya va, ya va. Ay, no, Diego, que solo con la espátula no la toques. Ay, así, solo con la espátula. Vaya, vaya, con paciencia. Ay, así, no tienes que, ajá, vaya, no que vos la tocas con la espátula y con la mano. Ahí te confía en la espátula. No te se va a caer en ese churute. Vaya, vaya, vaya. Vaya, ya, apagalo, vaya. Vaya, vaya. Ahora van a proceder a, vaya. Ajá, es que Diego va, ahorita está reponiendo los panes porque no sabe que los echó disparejos, parejos, así. Así es de que vaya, vaya. Aquí yo los voy a ver cómo van a formar su hamburguesa. Le quiere quitar esto quemadito, el lunar que le dejó, pero así es bueno, Diego, esto quemadito. Ajá, vaya. Me agarro eso, ¿sí? Ajá, también se puede agarrar con eso, ¿sí? Vaya, vaya, vaya. Vaya. Diego formó los panes y Ingrid va, le va a tocar poner el primer ingrediente. Espéren, espéren, espéren tantito, cálmense, espérenla. Estos muchachos están haciendo una rica y suculenta hamburger. Ajá, 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 ajá. Ahí está, ahí va. Tenemos tomate. Tomatillo, el que quiera tomatillo tiene tomatillo y el que quiera solo lechuguita. En esta ocasión no le ponemos cebolla porque estos niños son anti-cebolla. No les gusta la cebolla. Y hay... Sin mayonesa, vaya. Ajá, estos niños son anti-cebolla. Ah, ahí está, ¿ves? Ajá. Y así se aprieta, mira, Ingrid ya la terminás, la haces así como apretadita, ahí está. Ya tiene su... El primer plato. La que está por Diego, la carne por Riving, y la última preparada por yo probando. Ajá, ajá, vaya, vaya. Ahora consigue la cebollita. ¿Te ponemos cebolla vos o sos anti-cebolla también? Esta es la que trae cebolla. No, pero decimos de rajorrodaja. Va, va, está bueno, ¿no? Va. Así es que así van a disfrutar de una rica hamburguesa estos muchachos. Esta es una hamburguesa a lo rápido, don Mauri. No, es una hamburguesa normal. Sí, sí. No, si lleva su proceso. Lleva su proceso, sí, pero... Bien rica, mire, todos ellos haciendo su hamburguesita para que ellos cuando sean más grandotes y tengan más montón de amistades, cuando sean adultos, ellos propios puedan decir, vamos al pueblo a comprar ingredientes para hacer una hamburguesa. Miren, para hacer la Ingrid, miren. Ajá, para hacer una hamburguesa y ya saben cómo hacerla. Ajá, ahí está. Despiñiquenla a la volada y ya le ponen más. Mauri ya lleva la hamburguesa hasta sin el plato, en la muy mano la llevaba. Bye. Bye, estos muchachones ya se armaron su hamburguesa. Aquí está la de Ingrid, hasta la de Rívez, hasta la de Diego. ¿Ya la probaron? ¿Cómo la sienten? Ajá, ajá. ¿Se sienten capacitados ya a hacer ustedes mismos la propia hamburguesa? Ajá. ¿Y la carga? Ajá, Diego, Diego está con todo, eso. Vale, entonces con este videíto lo vamos a ir despidiendo porque vamos a comer hamburguesa. Saludos, cuídense, bendiciones.